Una de las principales dudas que surge en mis talleres de LinkedIn tiene que ver con los contactos. Conseguir visibilidad en LinkedIn no es tener un perfil y sentarte a esperar a que te digan algo tus posibles clientes o reclutadores, dependiendo de los objetivos en esta red social. Si aún no lo sabes, te lo confirmo. En LinkedIn debes hacer una labor de prospección. ¿Y eso qué significa? Ahora lo vamos a ver. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Soy Mónica Salvador y me encanta que estés aquí. Aquí hablamos de marketing digital, ventas, marca personal y todo lo que te pueda ayudar en tu negocio online. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido. Antes que nada, ya tienes tu perfil de LinkedIn optimizado. Si aún no lo tienes, puedes empezar viendo mis vídeos de LinkedIn y trabajando tu perfil. Recuerda que a la hora de contactar con alguien es importante que esa persona se lleve una buena impresión de entrada. Y ahora sí, vamos al grano. Lo primero que debes tener claro son tus objetivos y tu vaya persona en esta red social. Identifica para qué quieres esos contactos. Estás empezando a trabajar tu marca personal y necesitas tener visibilidad en el sector al cual te diriges. Quieres encontrar trabajo en una determinada empresa o sector o tal vez necesitas empezar a vender tus productos o servicios y quieres conseguir clientes. Dependiendo de tus objetivos, definirás tu vaya persona. No es lo mismo buscar trabajo que vender tus productos o formación. Una vez tienes definidos tus objetivos y cliente ideal, toca establecer la estrategia adecuada y para ello vamos a ver una serie de pasos. El primer paso se trata de investigar. Para ello vamos a poner un ejemplo. Imagínate que quieres trabajar en el sector de retail en alimentación. Ha seleccionado dos o tres empresas por su potencial y por su plan de carrera para los empleados. Quieres ser visible, pero no sabes cómo hacerlo. Te recomiendo que lo primero que hago es que busques la página de esa empresa en LinkedIn y desde allí puedes ver los empleados que tienen, si tienen ofertas de trabajo y empiezas a analizar los perfiles, los cargos, las personas que te podrían abrir la puerta en esa empresa. Imagínate que quiero trabajar en el departamento comercial, pues a quién voy a contactar primero será el director comercial. También te recomiendo usar el buscador de LinkedIn. Es una herramienta muy potente y te permite segmentar por un montón de parámetros y buscar por palabras clave. Si lo que quieres es conseguir clientes para tu producto o servicio, pues también te toca investigar. En este caso se trata de identificar al interlocutor válido en la empresa a la que queremos llegar. Pero qué es un interlocutor válido? Pues es la persona que nos puede comprar o ayudar a que nos compren. De nada sirve contactar a una persona que, aunque trabaja en la empresa, no tiene nada que ver con el departamento que realiza las compras y tampoco nos puede abrir esa puerta que necesitamos para entrar. Imagina que vendemos un servicio de marketing. Investigaremos a los responsables de marketing de las empresas a las cuales queremos contactar. Recuerda que para investigar puedes usar el modo incógnito que podrás analizar los perfiles de esas personas sin que les salte un aviso, a no ser que tú quieras que realmente vean que tú estás investigándole. Te dejo un vídeo en el cual podrás ver cómo hacerlo si aún no lo sabes. En este punto ya he investigado, has definido los nombres de las personas. Ahora toca dar un paso adelante y pensar cómo te vas a presentar a esas personas. Mi recomendación es que ahora que ya sabes con quién vas a contactar, no lo hagas dando directamente al botón de contactar. Aquí debes entrar en el perfil de la persona y desde esa posición te permite añadir una nota a la vez que envías el contacto. Mi recomendación es que escribas una nota presentándote. Ten en cuenta que no debes vender nada de entrada ni comentar que buscas trabajo. Es simplemente un primer contacto. ¿Y por qué es importante enviar esa nota? Es importante porque hablemos un canal de comunicación con esa persona. Lo más probable es que si nos acepta devolverá un saludo, un mensaje con un saludo, por lo que ya tenemos el canal y se ha abierto. Más adelante, cuando necesitemos contactar de nuevo con él, ya verá que nos hemos escrito con anterioridad. El tipo de mensaje que podrías enviar sería algo así. Buenos días, fulanito. Gracias por aceptar mi solicitud. He visto que trabajas en tal empresa. Me encanta el proyecto que están desarrollando para el medio ambiente. Yo realizo acciones similares en tal sitio. Te comparto un artículo que escribí sobre el tema. Si necesitas algo, si necesitas algo al respecto, estaré encantada de ayudarte. Un saludo o lo que quieras de despedida. Pero ya con ese mensaje te estás presentando, quedas bien, ya le estás dando un aviso a esa persona de que estás ahí. Y en este punto quiero insistir. Normalmente a mí me suelen llegar muchas solicitudes de contacto con mensajes de venta de entrada sin haber mirado mi perfil ni analizado nada de nada. Ese tipo de invitaciones las desecho automáticamente, ya que para mí eso no es venda ni es nada, más bien es spam. Y la verdad es que no me gusta y no suele gustar a la gente. Las personas en LinkedIn no están para que les vendan, están para generar negocio, para contactar. Por lo cual, lo que nos interesa es una relación de win-win. El tercer paso, hazte visible con esa persona. Se trata de publicar contenido de valor. Para eso, recuerda que necesitas un calendario de contenidos y una frecuencia óptima de publicación. Si no sabes de qué te estoy hablando, aquí te dejo un vídeo sobre el calendario de contenidos en LinkedIn. Crea contenido de valor teniendo en mente a quién te diriges. Y no solo se trata de compartir contenido de valor. Debes establecer esa conversación, es decir, estar activamente en LinkedIn, comentar publicaciones de esos contactos, responder al mensaje. Recuerda que los vendedores que consiguen realmente resultados son los que insisten. Dicen que para recibir un sí, primero tienes que afrontar por lo menos cinco o no, así que no te puedes rendir. La constancia es la clave del éxito. No lo olvides. Mi recomendación para trabajar esta parte en LinkedIn es que al menos te entres media hora diaria para generar esa conversación, para interactuar, para comentar y para publicar. Y también en este punto puedes pensar vale Mónica, pero esto lleva mucho trabajo y si realmente lleva trabajo es una estrategia a medio o largo plazo, no es a corto plazo, pero te aseguro que los resultados llegarán si sigues todos los pasos y además serán resultados sostenibles en el tiempo, ya que no se tratan de un primer impacto y desaparecemos que se genera una relación que puede perdurar en el tiempo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes dudas, por favor, déjamelo en los comentarios y estoy encantada de que estés aquí, así que suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.